Bueno y estamos con el contador Raúl Aparicio, docente y uno de los organizadores de la cuarta jornada de ciencias económicas. ¿Qué tal estuvo esta jornada contador? Cuéntenos un poco. Sí, muy linda, realmente colmaron las expectativas y superaron las expectativas, ya que al principio veníamos trabajando bastante, casi desde el principio de año y no teníamos mucha confirmación tanto de los expositores de acá, los mismos docentes de acá de nuestra casa, como la participación de los alumnos. Y sobre el final, realmente se destacaron los alumnos con la presencia porque tuvimos durante todo el día alrededor de 400 alumnos dando vuelta en las distintas exposiciones que hubo. Bueno, ahora aclaremos, esta jornada estuvo dirigida a estudiantes, a profesionales de las ciencias económicas. Exactamente, fundamentalmente a estudiantes egresados, público en general, interesado en las temáticas de las ciencias económicas. A todo ello iba dirigido los distintos temas que se abordaron. Contador, bueno, claramente las ciencias económicas abarcan, digamos, un gran abanico de las actividades que hacemos. Total, total, sí, realmente cuando hablamos de ciencias económicas nos estamos refiriendo a las tres carreras que son contador público, licenciatura en administración y licenciatura en economía. Entonces, los docentes de esas tres carreras fueron convocados y con muy buen grado, muy buen agrado, presentaron sus trabajos de investigación, sus distintas ponencias en los distintos temas, impositivos, contables, administrativos, económicos. Así que, bueno, hubo una gran variedad de temas, digamos. Bueno, ¿cuáles fueron, adentrándonos un poquito más a la temática, algunos de los principales temas que se trataron y que por ahí tienen una repercusión directa en la vida cotidiana de la gente que nos atraviesa día a día? Sí, exactamente, sí. La verdad que cabe destacar las presentaciones que hicieron desde el Instituto de Investigaciones Tributarias a cargo del contador Manacero, toda la parte impositiva. De hecho, el contador Manacero expuso sobre temas como el blanqueo de capitales, que es una ley nuevita, recientemente aparecida y que está bastante, digamos, nos trae a los contadores, a los profesionales de las ciencias económicas, nos está dando bastante trabajo con el tema de los blanqueos. Y lo mismo en la otra ley que salió también hace poquito, el contador Manacero se desplazó sobre los beneficios de los contribuyentes cumplidores, que toda una serie de herramientas que nos está brindando el Estado para que la gente, digamos, blanquee sus capitales y aparte, digamos, también para que algunos beneficios que otorga AFIP para los contribuyentes que cumplan, digamos, con sus obligaciones tributarias. Claramente, digamos, estas jornadas estuvieron orientadas a la profesión, al ejercicio de la profesión en sí, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo ve usted hoy a la profesión aquí en La Rioja hoy en día? Sí, realmente las ciencias económicas en este momento están teniendo un auge bastante importante porque justamente los temas estos que estamos comentando, si bien siempre, digamos, los profesionales en la ciencia económica son requeridos por las actividades económicas justamente, pero en este momento es como que se está incrementando a partir de las reformas tantos tributarias, impositivas y los beneficios que está brindando el gobierno para, con las cuestiones económicas, que los comerciantes, los empresarios requieran el asesoramiento de los profesionales de las ciencias económicas, que era esta una de las intenciones, de los objetivos de esta jornada. Muy bien, contador. Bueno, y sacándole un poco de tema, cambiándole de tema, nos vamos a ir a otro que seguramente le va a interesar mucho a la gente que nos está viendo y vamos a hablar sobre la economía familiar. ¿Cómo hacemos hoy en día para manejar nuestras finanzas? Sí, exacto. ¿En qué tema realmente? Exactamente. Bueno, mira, justamente hemos estado trabajando con el doctor Efraín Molina, doctor en economía, en estos temas de la economía familiar. Y bueno, presentamos nosotros un trabajo donde hablamos de alguna forma o algunas TIC, si se quiere, para hacer algún tipo de ahorro en las compras. ¿Cómo utilizamos, por ejemplo, los plásticos, las tarjetas, los beneficios que nos otorgan las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, a través de la devolución del IVA, cuando hacemos compras con tarjeta de débito, y los beneficios, digamos, de poder financiar nuestras compras en cuotas. La mayoría de las tarjetas hoy están ofreciendo compras en 12 cuotas, inclusive en algunas hasta en 18 cuotas. Entonces, es importante tener en cuenta los beneficios que otorgan cada una de las tarjetas en los distintos bancos para poder hacer algún tipo de ahorro con las compras que hacemos. Importante, por ejemplo, también destacar cuando vamos al supermercado, hacer la lista. Es importantísimo hacer la lista y tenerla en cuenta la lista. Sí, porque si no entramos, cargamos nuestro carro y después que está el carro lleno, recién sacamos la lista. Es importante abocarnos a la lista. Bueno, en ese sentido yo siempre tengo una duda, que es que si yo hago compras como por ejemplo las del supermercado, que yo sé que las voy a consumir en un par de semanas o en un mes a lo sumo. ¿Me conviene sacar, digamos, con tarjeta de crédito para pagar en varios meses? Sí, 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 realmente sí. Porque, a ver, vamos a financiar nuestras cuotas, o sea, nuestras compras en las cuotas que nos ofrezcan cada una de las tarjetas que tenemos. Hay muchas tarjetas y depende de los días que ofrecen algún descuento y encima dos, tres, seis cuotas, inclusive hasta 12 cuotas. O sea, que es importante, digamos, realmente tener en cuenta qué día nuestra tarjeta tiene los beneficios de descuento y el financiamiento en las distintas cantidades de cuotas que ofrece. Mire, es muy interesante lo que nos está contando. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero seguro vamos a volver a hablar de este tipo de consejos y de cómo manejar nuestra conmigo. Sí, sí, realmente es un tema interesante y que da para hablar mucho, así que, bueno, cuando ustedes quieran, solamente nos inviten y estaremos acá. Bueno, muchísimas gracias, contador. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con el tercer y último bloque de este programa.